de la ciudad de México. Reúna las condiciones que por favor me acuerde de mi jubilación en los términos del acuerdo del 92. Me dictan el acuerdo con fecha 15 de octubre del 2012, en sesión extraordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura, y me dicen, tengo el oficio que me manda la Secretaría Ejecutiva, debe estar en sesión de pleno, donde me dicen que en atención en mi escrito por reunir los requisitos para el acuerdo de jubilación del 92, me lo aplica. ¿Qué quiere decir esto? Que me van a dar las prestaciones como si estuvieran activos y todos los incrementos. Entonces, eso no es cierto. Bueno, quiero decirle aquí que la parte legal que nos está afectando es el hecho de que a nosotros no se nos puede privar de un derecho, que es un derecho adquirido. Estos derechos adquiridos últimamente han cobrado vigencia a partir de la Reforma Constitucional de junio del 2010. O sea, ha habido una evolución muy fuerte en el sentido de que los derechos humanos se deben de interpretar con el principio pro persona, aplicando lo que sea más favorable. Aquí pues existen infinidad de instrumentos internacionales, convenciones, tratados, donde los derechos adquiridos no se pueden retrotraer, sino en un momento dado un derecho adquirido puede evolucionar hacia el futuro, dándonos mayores prestaciones. Lo único que pudo haber hecho el Consejo de la Justicatura es dictar un acuerdo donde nos diera beneficios, pero no que se retrotraiera en nuestro perjuicio, sin ser violentados. El artículo 14 es claro, nadie puede ser privado como lo leyó el compañero de sus propiedades, posiciones o derechos, sino es mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, es donde se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento expedidas con anterioridad. O sea, ¿qué quiere decir esto? Hay tesis de la Corte en el sentido de que una pensión jubilatoria de donde venga, del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, no puede ser revisada. No puede ser revisada porque ya son derechos adquiridos. Y por ahí una tesis dice que solamente podría ser revisada en el caso que la propia ley lo dispusiera. Pero ninguna ley establece que se revise una pensión, suponiendo sin conceder, como decimos los abogados, que ellos hubieran cometido un error al otorgarme, en mi caso, la jubilación. Estoy hablando del propio pleno del Consejo que me lo está revocando. Hubieran cometido un error. O sea, ellos tuvieron todo el tiempo del mundo para amenizar mi caso. ¿Sabes qué? No pasa si no te puedes jubilar. ¿Sí? O si te jubilas, te vas en estas condiciones, no te aplico el acuerdo de pleno. O sea, imagínense todavía más atroz jurídicamente que se atrevan a decirle al pleno del Tribunal Superior de Justicia, que son 21 magistrados, que los acuerdos que tomaron en su momento, con anterioridad a la ley orgánica, con anterioridad a la creación del Consejo de la Judicatura, no valen. Lo están diciendo cuatro gentes, que ni siquiera los cinco tienen la investidura de magistrados. Magistrado es el presidente. ¿Sí? Magistrado es el consejero representante del Poder Judicial. No es magistrado el representante de jueces, que no nos representa en nada. Nada más atiende a los intereses del presidente. Es amigo de él. ¿Sí? Es amigo de él. Los seleccionan como quieren. Es juez. Consejero. Consejero es el representante del Ejecutivo. ¿Sí? Lo que recién la acaban de nombrar. ¿Sí? No es magistrada. ¿Sí? Percepciones de magistrada. Tienen todos ellos. ¿Sí? Y consejero es el doctor José Antonio Álvarez. ¿Sí? Que fue, creo que visitador general de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y que así, unánimamente, acordaron que se nos quitaran nuestras prestaciones como jueces. Para que se den una idea cómo están las cuestiones en Oaxaca. Una chamba para los cuates en el Tribunal Superior de Justicia del Estado. Y sabes qué, mientras tú me des mis canonjías, lo que tú quieras. Yo doblo la service y no me interesa a quién afectes. Esa es la situación que estamos viviendo en Oaxaca. Esa situación que encabeza el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Laguna Rivera, va precisamente en contra de las propias leyes y no está dentro de sus facultades el derogar o echar abajo esta disposición del pleno. Ni la ley orgánica del Poder Judicial del Estado, ni el reglamento interno del Consejo de la Judicatura, facultan al Consejo de la Judicatura para revocar acuerdos tomados por el Pleno de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia. Acuerdos que tomó la máxima autoridad del Poder Judicial del Estado en su momento. Con cada uno de nosotros somos 21 jueces y no fue un acta para todos, fue una por cada uno de nosotros. Ya todos nos concedieron los beneficios de un acta de pleno de los magistrados del 3 de julio de 1992. Ahora el 3 de agosto del año 2015 revocan, cuestionan aquella acta del 92 y no tienen facultades para ello, porque están incurriendo en abuso de poder. En abuso de poder. Este abuso de poder, ¿quién lo puede sancionar? ¿Quién puede ratificar la conducta ilegal que estaría o no cometiendo el presidente del tribunal? ¿Qué instancia sería la encargada y cómo sancionarla en todo caso? La Procuraduría General de Justicia del Estado, porque también está de por medio, como lo dijo el licenciado Lalo Azcona, el delito de abuso de autoridad previsto en nuestro Código Penal del Estado de Oaxaca. ¿Tienen confianza de que las instancias, bueno, por ese lado la Procuraduría, pero también tendría que someterse a un proceso ante la legislatura local, por supuesto? Sí, pero... Ya presentaron una denuncia ante la Cámara de Diputados de la violación que fuimos todos los jueces. ¿Tienen confianza? Nuestro derecho adquirido ya. ¿Tienen confianza, tienen certeza de que estas dos instancias les van a hacer justicia? Bueno, esperemos que sí, pero en quien confiamos en la justicia federal, a través de los juicios de amparo que estamos promoviendo, porque a nivel estatal pues ya vemos qué clase de autoridades tenemos y pues no sé los compañeros en general qué opinen, pero yo no confío en que la Cámara... Luego salen con que son poderes independientes y que pueden hacer y deshacer en sus áreas el judicial, el ejecutivo y el legislativo. Pero ojalá, ojalá algo se logre con nuestros escritos que ni siquiera pasaron a discusión el jueves de la semana pasada porque se opuso el tío del presidente del tribunal, que es diputado también. Entonces, desde ahí ya comenzamos mal. Yo para finalizar quisiera decirle que también está violando el Consejo de la Judicatura el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que habla de los derechos humanos de todo gobernado, derecho a la educación, a la alimentación, a la vivienda decorosa y no solamente de nosotros sino de nuestras familias que son terceras personas que están resintiendo esta arbitrariedad. Oiga, quiero decirlo muy claro, todo eso que ustedes nos han estado exponiendo junto con sus compañeros me hace ver un panorama totalmente caciquil en donde el juego de intereses, todo este grupo de gente mezclada por un lado en el tribunal, en la Procuraduría, en la Cámara de Diputados, parece ser que no les va a dar una solución al tema que están ustedes proponiendo. ¿Hay candados dentro de la Cámara de Diputados para que eso no llegara a prosperar? Usted lo sabe, el poder está repartido en grupos políticos y unos a otros se protege. Hemos ocurrido a diversas fracciones parlamentarias de los partidos y no nada más nos da largas y lo quieren manejar a conveniencia. En este caso nosotros tenemos fe y esperanza si sabemos qué es lo que nos va a solucionar, por lo menos la parte de nuestras prestaciones, el Poder Judicial Federal. Vamos por el lado humano. La mayoría de ustedes son personas que ya dieron más de 30 años de vida, de trabajo a esta institución, a la ciudadanía, por supuesto. Estaban ya gozando de estos derechos adquiridos, como ustedes lo habían comentado. Pero, bueno, ¿qué va a pasar? Posibilidad de empleo ya no la tienen en ese momento. Vamos por el lado humano. A mí nadie me va a dar trabajo a estas alturas. Es mi vida ya sorda y que no puedo caminar bien. ¿O sí? No, por supuesto que no. Imagínense, si los jóvenes no encuentran trabajo, menos yo. Ahora todos los que dependen de nosotros dejan completamente en estado de vulnerabilidad, ¿verdad? Porque nos dejan sin la pensión, sin el dinero que estamos percibiendo para los alimentos, para la medicina, todos enfermos. Hay compañeros que ya no caminan bien. Entonces, imagínense ustedes eso. Y el señor presidente del tribunal. Yo tengo, como lo tienen todos, creo, créditos de banco. Y hay que pagar mensualmente, porque si no ustedes saben... No les se me perdonan. Sí, no nos perdonan nada. Yo tengo una hija estudiando todavía, tengo que pagar la colegiatura. O sea, los servicios de la casa, el internet, que no es un lujo, el teléfono, el gas, todo eso. O sea, nos quedamos así. Pero todos ustedes son 23 jueces, 3 secretarios, 26 trabajadores que tienen necesidades que cubrir. Y necesidades apremiantes. Por supuesto. Los alimentos. Claro que sí. Así es, la medicina. Ahí está. ¿Tenemos democracia en Oaxaca, entonces? No. Por supuesto que no. Pues no. Vea usted cómo está Oaxaca. La dependencia que quiera ver y el sector que quiera ver, ¿no? El tribunal es una caja donde se ha encerrado todo el problema que existe, ¿no? Pero también es una caja de resonancia, digo. Claro. Lo que sucede adentro del Tribunal Superior de Justicia impacta en toda la entidad. Pero el gobierno estatal no nos va a atender y no nos atiende, no hace eco. Nuestra única esperanza son las instancias federales. Por eso les había dejado esa pregunta en el aire antes de irnos a corte. Si con ustedes, que son conocedores de derecho, fueron jueces, dominan precisamente el manejo de las leyes, están cometiendo abusos, abusos muy fuertes, ¿qué puede esperar un ciudadano común y corriente que no tiene la posibilidad de hacerse llegar de un abogado, de conocer las leyes? Tiene la opción de acudir con los defensores de oficio que no cobran honorarios porque son empleados del gobierno. Y yo no creo que a esos niveles exista corrupción. Sí son gentes que conocen el derecho y atienden a la gente. De lo contrario, una cuestión humana por parte de nosotros, de cualquier abogado que quiera ayudar a esa gente. Sin costos. Por eso, pero tienen que pedir al órgano administrador de justicia, dame justicia. O sea, ellos nada más están promoviendo como cualquier abogado. O sea, es lo mismo, caemos en lo mismo. Auditorio, este tema es sumamente extenso. Son 26 trabajadores, 23 jueces, 3 secretarios que están en estas condiciones. Les recuerdo que el próximo lunes vamos a estarle dando seguimiento al tema con otros trabajadores que están pasando por esta misma situación. El tema no lo concluimos aquí, por supuesto. Estamos en espera de que llegue este día para continuar abordándolo. Por lo pronto, le informo que con la finalidad de que los oaxaqueños conozcan las actividades que realiza el CRIT Oaxaca, surgió la campaña Teletón Abierto, que consiste en visitar este espacio de forma gratuita de lunes a viernes en un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Para mayor información, puede usted comunicarse al número telefónico 502-1100. Y bueno, lamentablemente llegamos al final de este programa. Yo le agradezco sobremanera la presencia a nuestros invitados del día de hoy, a la licenciada Carmen García Núñez Nuño, al licenciado Josué Luciano Amador Hernández, a la licenciada Armita Octaviana Calvo Cruz, Aramita, 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 Aramita Octaviana Calvo Cruz, y por supuesto, a los que ya nos antecedieron, al licenciado Inocencio Rolando y Jesús Hermes Ángel Maldonado, quienes tuvieron la bien platicar con nosotros en torno a este tema. Nos vemos el próximo lunes, 12 horas del día, canal 152 de Cable, Espacio Ciudadano. Muchísimas gracias. Inocencio Rolando.